Y varios actos de intolerancia se han presentado en la capital del país en las últimas horas. Por uno de esos actos, un menor de tan solo 10 años de edad estuvo dos días hospitalizado. ¿Somos menos tolerantes durante el regreso a la normalidad? Es una pregunta que mucho se hace entre los múltiples casos de intolerancia registrados en los últimos días. En Bogotá, un menor de 10 años estuvo dos días hospitalizado a causa de una agresión ocasionada por otro niño de su edad con agua caliente. Esto por no prestarle un balón de fútbol. Este niño que lo agredió no aceptó como respuesta de que no les dejara el balón. Se fue y cuando mi hijo volvió a pasar al cerca donde estaba él, le lanzó el agua caliente y lo quemó. Tiene heridas de primero y segundo grado en toda la parte del pecho. En otro hecho, una mujer denuncia que fue golpeada en su rostro por pedirle a un conductor que moviera el vehículo, pues obstruía el ingreso a su parqueadero. Vino ya súper alterado, de una vez que está pasando me golpeó en el brazo, me codeaba, me manoteaba, entonces yo le dije, oiga señor, no me toque. Entonces el señor siguió otra vez manoteándome y yo me defendí. En ese momento todo el mundo se alteró, el señor siguió atacándome, yo me defendía. Y entre todo eso me alcanzó a meter un golpe en la cara, la cual pues me tiene bastante afectada. Para expertos en sociología, la pandemia dejó un reto grande, aprender nuevamente a relacionarnos. Ha hecho que de alguna manera la gente sea lento el tránsito a estas nuevas formas de convivencias que se vienen después de la pandemia. Precisamente hace que la gente sea un poco más retraída, que esté con cierto grado de predisposición. Ambas mujeres interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Desde el norte de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias.